Advertencia. Los acontecimientos mostrados en el siguiente video ocurrieron hace tres largos años, por lo que se ruega disculpas por chistes desfasados, fuera de tiempo y lugar, renders anticuados y la ausencia de walfas. Debe comprender que en esos tiempos el locuendo era muy diferente, Kenyoshi era el rey del locuendo, Fakir estaba vivo, Natsudreis tenía poder Onechan y Pipo no existía. Para los que creyeron que nunca haría esta weá. ¡Gracias! Primero que nada, sería recomendable que veas alguno de estos videos, para enterarte mejor de que va esta entrevista. En fin, vamos directo a la entrevista, aunque, falta público aquí no, algo así como chicas. No gracias, soy hombre de familia. Eso me recuerda que fui a un café con piernas, y habían puras minas feas y chicas gordas las cagás. Aquí solo hay cholitas, parecían un palumpas, y algunas que se parecían a chulis. Hasta estas bueno bueno, primera pregunta. ¿Qué se sintió ganar el concurso? Horrible. Para mi fue genial, le gané a Lucho XD. Pero respondan con una razón del por qué pop erras culías. Si no ganaba iba a quitar a Fénix de mis recomendaciones del canal. Y no falta el weón que acusa de favoritismo y dura, pico conchetumare. La verdad, no me interesaba mucho el ganar o no, pero supongo que está bien. Bueno, segunda pregunta, ¿qué fue lo mejor de trabajar en equipo? Aparte de que Natsu hiciera toda la weá. Pues, fue más que todo que este par aprendiera a seguir una historia escrita. Me pica el culo. Y que le metieran su toque personal, su propio estilo por así decirlo. Por suerte estos weones son confiables, pero dudo que vuelva a hacer un trabajo en equipo. Es una presión que odié, prefiero trabajar solo. Como que sí, la verdad, me sentí como obligado a hacer el video, lo cual como que me rompió mucho las bolas. Pero salió bien. Pues a mi no me gustó. Pensé que Nico había animado el drama que hizo Fakir. La verdad, no te ofendas Natsu, pero quedé con un gusto amargo al terminar el video, debe ser porque no es mi estilo. El drama me da vergüenza, tampoco creo que sea mi estilo. Que hubiera quedado mejor según tú, Fakir. La verdad, yo estaba pensando en parodiar a Lost, pero no alcancé a decir ni pío cuando Frutillita apareció con el guión. Eso también fue algo que afectó, no pude agregar mucho al guión por la parte mía. Bueno, fue mi culpa, yo le dije a Natsu que hiciera mi parte luego me arrepentí xd. La verdad estábamos todos felices con esta historia y weá, todos aceptamos y nos comprometimos a hacer nuestras respectivas partes. Pero no creí que hacerlo me produciría un verdadero tumor en el testículo. Ahora que recuerdo, tú tenías tu PC malo, alargué el concurso como tres veces por eso ajakashjkashjksas. Como se nota tu amor hacia mi, lo sé, soy tan fanboy como Martínez y tan rompebolas como Jeffcito. Yo hice el video de inmediato con la mala, quería terminar y cumplir con mi parte rápidamente. Se notó esfuerzo en la parte de Natsu. No sé cómo no te aburriste de hacer una parte tan larga, y Natsu, ¿qué le cambiarías a tu parte? Pues en mi caso creo que estuvo bien como lo hice, aunque Nico andaba jodiendo con que le cagué la historia. No sé cómo carajo le hiciste para no cabrearte weón. Nico no entiende que es una historia aleatoria que no tiene nada que ver con la historia de nadie. Natsu, ¿no te drogas para hacer los videos o sí? Estuve de vacaciones cuando hice el video así que no tuve problemas, ahora sería diferente. Yo trabajé desde una PC hecha pico, yo estaba en un año sabático. ¿Estabas? Estaba. ¿Estás? Estoy estudiando weón. ¿Creen que merecieron ganar, y cuál creen que fue el competidor más fuerte? La verdad, yo no esperaba ganar. Para mí los mejores fueron Shiki, Reina y Griega. Me gustó más la de Shiki Shiki y Will Smith. No vi ninguna ova, no puedo opinar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda, se me olvidó lo que iba a decir. Pinche Wendy, me tiene excitado. ¿Wendy? ¿Quién es ese weón? Wendy es una lodi de pelito azul. La Dragon Slayer, ¿qué tiene que ver aquí? Wendy es una peli azul. Pico conchetumarre. En fin, ¿qué problemas tuvieron para hacer la ova? Estaba hundido en la droga. Para mí la renderización, sufrí mucho para renderizar un video tan largo. Le robé la cámara digital a mi primo para venderla y así drogarme. Que tuve que aguantarme las ganas de ir al baño cuando quería acabar una parte. Un problema fue que quería terminar tanto esta wea que no dormí en dos noches, estaba en un modo zombie haciendo el video. Que cuando yo estaba haciendo la primera vez mi PC hizo buh 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 buh. ¿De quién fue la idea de matar a Reisen? De Natsu. Todo se le ocurrió a Natsu, hasta los chistes de Espiral, él hizo cambios en su parte. Miren, el primer render de Wendy. Repito, debimos parodiar a los, mierda, eso hubiera estado bueno, o incluso parodiar a Doctor House, ese weón es mi ídolo. Y al final todo era un sueño de Pedro, mierda era perfecto. ¿Qué piensan de la parte de sus compañeros? La de Espiral estuvo buena, me daban ganas de haberla hecho yo, la mía vale pico según yo, y la de Natsu es más larga que mi pichula. Pues sobre Espiral, hizo bien su parte y no hubo errores, la de Fakir igual, primera vez que anima algo dramático, y pues la mía ya saben, completó todo. Primera parte, pasable, podía ser mejor. Parte 2, Fakir la hizo a la rápida y se notó, fue Kakita. Parte 3, Natsu le puso bueno, pero con mucho relleno, y me sorprendió que pusiera comedia en partes dramáticas, no me lo esperé y le salió bueno. Pues no hubo nada malo según yo, si quisiera criticarle sería por unos cambios que hicieron en el guión, pero no es de importancia. Vamos Fenix, tú sabes que no soy Martínez para andar criticando hasta la sopa. Martínez era juez y me dejó solo, vio la parte de Natsu y me dijo, coño no voy a ver 40 minutos, ándate a la mierda, y se fue. Si la hubiera hecho Fakir la hubiera visto 20 veces, jajajajajajajajajaja. Igual que Jeff, jajajajajajajaja vería más que María a mi cocina. Aries Riete. En fin, siguiente pregunta, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Terminar mi modo historia, definitivamente, hay claro, tener muchos hijos con Erza. Yo en lugar de seguir una historia, por muy mierda y ridícula que esta sea, prefiero hacer como si nada, algo así como padre de familia. En lo personal, quiero llevar una historia, no tan maricona, mas comedia, y terminarla, sobre todo terminarla, terminar algo de una puta vez y no dejarlo a medias. Algún adelanto de esa historia, solo se que Kuroneko tomara mucho protagonismo. Yo voy a hacer la wea que se me salga de lo más profundo del recto, si pongo osako monoscuriaos es wea mía, mueres al final, yo voy a decir algo de eso, en la torre de las pesadillas, para los que recuerdan esa wea que iba a hacer, yo moría. Hace tiempo pensaba hacer una historia, pero mejor dejo esa wea para el cómic que estoy haciendo. Cuando piensan retirarse, recuerdo que Spiral hace tiempo dijo que se retiraría cuando tuviera mil suscriptores, ya tiene 3000 y sigue aquí, que opinan de esto, yo quería tener 1000 y irme, hacer alguna mamada, pero me gusta hacer videos, hice hartos, también muchos amiguitos y me quedé, yo creí que solo llegaría a tener 500 suscriptores o menos, era feliz así, ahora tengo más de 1000, pero no solo gano amigos, también pendejos ardidos que pasan jodiendo porque si sin siquiera conocerme. Yo la verdad cuando empecé a subir de golpe, fue cuando gané el concurso de la extinta sui chan. Aprovecho de mandar un saludo al oso color de mierda que ya no pasa por mi canal a jodeme. ¿Qué les motiva a seguir? La verdad, matar el aburrimiento, aunque creo que cuando termine mi historia podré descansar. ¿Qué me motiva es? Es, es, yo, a mi me motivan las películas. También me motivan algunos compás, hay algunos que quiero superar en animación. Las películas como las de Van Damme, Bruce Willey, Mel Gibson y Wea. Bueno señores, muy interesante toda la información que nos han entregado. Ahora es momento de pasar a la recta final de la entrevista, las preguntas de mierda sin sentido que a nadie le importan. ¿Por qué preguntarlas si a nadie le importan? Cállate mierda. ¿Primera preguntona? ¿Qué opinan del concurso de Darkhan? Que el culiao me robó la idea. No sé qué opinar. Saludos a Zenitran. Juego favorito, Assassin's Creed. Es obvio. Fire Emblem, la saga de Megaman. Comida favorita, pollo con brocoli, papa rellena. Miren, otro render de Wendy. Aprobado. Hobby, trabajar, ni puta idea. En, la PC. Dibujar, a que lo que endero matarían, a Fakir456. Ese weón me cae mal. A Team Espiral, ese weón me cae mierda. A Takato, por ganarme en rellenos que dan risa. Chucha, entonces mato a Pedro, maldito seas, me cago en ti. ¿Saben? Hace tiempo que tengo una curiosidad. Y me gustaría consultarla con ustedes, se trata sobre seguro es alguna estupidez. Ay pero que amargado. Bueno te decía, lo que sucede es que yo pensaba es algo sin importancia. Coño, déjame preguntar. Bueno, mi pregunta está relacionada con las asistentas que... La puta madre para de interrumpirme. Conche tu madre déjalo que pregunte el pobre reculiao este que me... ¿Qué dijo pobre? Ay no, hablando de pobres, ahora como nos vamos a deshacer de este weón, déjenme preguntar por la mierda. Ok ya, pregunta, dale, continúa. Se hallo. Bueno, hace tiempo que tengo una curiosidad y me gustaría consultarla. Archidios es puta que ta y gracioso hoy día concha. Bueno, que opinan de todas esas asistentas desaparecidas por razones misteriosas, ya sea por la noviecita, o por cambios frikis, ya sea Moka, Shi, y demás asistentas. A Moka la cambiaron por una loli. Bueno, eso suena de una manera bastante interesante, tu pregunta puede ser respondida de una manera u otra, pero obviamente la respuesta debe ser adecuada para una pregunta de semejante importancia, por eso digo que pico conchetumabe. Pobre Shi, desapareció. Shi. Sí. Hola Taiga. Llegué luego de tres meses porque peleé contra un archidio. ¿Qué? Sí. Sí. La herida aún está abierta. Wow. ¿Qué hueá miran sapos culiaos? No nada, continúa. Te está saliendo bien, a quien le dijiste sapo culiao perro conche tu madre, no te pasí pal pico sapo reculio que te voy a agarrar a tortazos. Blablablabla. Bueno chicos, se acabó la entrevista, eso fue todo, yo me largo. ¿Cómo que se acabó? Se acabó, puta el weón mierda, nos hiciste caminar tanto para nada, hasta tuvimos que soportar a Darkan. Puta sorry, cada uno ha tenido entrevistas por separado bien completas, ¿qué más les puedo preguntar que no se haya preguntado ya? Bueno, yo opino que todos debería ya te Darkan reculiao, tú no tienes derecho a opinar aquí pobre reconche tu madre, no ganaste el concurso así que ándate a la mierda peludo malparido. Peludo. Incluso tu Natsu. Wow, eso fue demasiado efectivo. Bueno chicos, yo ya me retiro, ahí se ven, nos prometiste una super escalifragilística entrevista y nos das esto, ¿qué mierda crees que me basta con tu E.A. de medalla? Puta los culiaos pesados, váyanse a la mierda. Oye, supongo que tiene razón, ganamos el concurso, no hay nada más gratificante que eso, además dudo que este video salga con 3 años de edad. Me atraso, ¿verdad? Ya para de cagarte chancho de mierda, y que te importa a ti lo que yo haga con mi culo canoso reculiao, ya paren de pelear par de pendejos anormales. La concha tu madre, ya, ¿qué tal si les veo el futuro? Se imaginan que pasará con nosotros en 3 años más, el futuro, ¿cómo es eso de ver el futuro? No me digas que ahora tienes más poderes frikis. Naya, es con este aparatito, la pequeña cajita misteriosa. Oh, esa era mi cajita, te la di para tu cumpleaños, lo recuerdo bien. Esta cajita al parecer tiene muchas funciones, hasta la presentaste con la misma música, weón flojo. Puta sorry, lo que importa es lo que puede hacer. Pensé que esa cajita se había destruido en tu cara, ¿cómo es que aún la tienes? Es raro, se reconstruye sola, y tiene mecanismos extraños que hacen cosas sin sentido. Con el tiempo me di cuenta que afecta de alguna forma al tiempo, devolviendo cosas a estados anteriores o viceversa. Wow, sabía que podía reconstruir cosas, pero jamás supe que lo hacía de esa forma, creo que ahora la quiero de regreso. Y si nos las das de premio a todos, la cosa es que al estar implicada con el tiempo, puede mostrar imágenes de un futuro próximo con bastante certeza, e incluso, imágenes del pasado. O ya entiendo, o sea que puedes ver tanto el pasado como el futuro de alguien, algo así, pero solo funciona a veces, no tengo idea por qué. A ver Natsu, creo que tengo imagen de lo que pasará contigo, a ver a ver, yo también quiero ver. Oh mira, ahí está Natsu. Y esa es Lucy, vaya, parece que tu vida no cambiará mucho Natsu. ¿Qué están mirando? Ni puta idea. Aún no hay autos voladores, pero que futuro más mierda. ¿Qué son esas weas? ¿Por qué hay tantos? Es una invasión de pequeños alienígenas cabezones o algo así. ¿Qué amigos más raros tendrá Natsu? A ver, veamos ahora a Nisi. ¿Qué es eso? ¿Una PC? Parece que estás jugando. Vaya, al parecer conseguiste algo bueno, creo que has pasado mucho tiempo en ese jueguito. Imposible, un macho alfa como yo que le ha ganado a la vida en incontables ocasiones no puede perder su vida en un jueguito de mierda como ese. Tu caja de mierda debe estar malita. Bueno, lo que digas. A ver Fakir, veamos que se viene para ti. Ups, mi mayor sentido de pésame compa. No me sorprende. Por lo menos no tendrás que vivir esa invasión de alienígenas cabezones. Bueno, supongo que con eso estamos listos. Les recuerdo que conocer sobre el futuro es peligroso. Usen esa información con mucha prudencia. Oye, oye, se te olvida el compa Darkan, ¿qué hay de mí? Lo siento Darkan, en otra ocasión. Puta ya me está dando penita, lo hemos tratado mal todo el video, ya dile su futuro. Puta madre, ya, veamos. ¿Qué mierda es eso? ¿Es una silueta? ¿Desprende corazones? Darkan, creo que por fin conocerás. El amor. Shadow, 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 Shadow. Shadow. Wow. Creo que necesitará tiempo. Bueno chicos, supongo que con eso estamos listos. No estuvo tan mal después de todo, ¿verdad? No fue tan mal a la entrevista. Yo sigo diciendo que fue una mierda, pero supongo que está bien. Yo opino igual, pero me sirvió para distraerme un rato. Muchas gracias Fenix, después de todo me divertí mucho. Gracias Natsu, la próxima nos invitas a todos a comer algún aperitivo de María mientras hacemos otra entrevista, ¿te parece? Jaja, está bien compás, la próxima será mejor. Bueno y Darkan, disculpanos por hacerte explotar, la próxima no será así. Oye, ¿y qué hay de ti? ¿No te da curiosidad saber tu futuro? Bueno, la verdad me da un poco de curiosidad, pero no creo que mi futuro sea gran cosa, seguramente es de lo más normal. A ver a ver, veamos. Wow, interesante. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bye bye. Oye, ¿quién sabe por qué Xi se fue del canal de Espiral? Ni puta idea. No lo sé, tal vez se pelearon o algo así. Bueno chicos, yo también me voy. Natsu, ¿estás bien? Claro claro, nos vemos con paz, cuídense. Bye bye. Qué raro. Bueno, ¿qué tal si vemos qué pasó con Xi en tu maquinita? Oh claro, déjame configurarla para ver el pasado. Bueno, veamos. Sí, no le digas a Espiral que nos juntamos por las noches. Sí. Oh, ¿qué es aquí? Señor Galletorio, no, no. Señor Galletorio, no, no, no. ¿Qué mierda acabamos de ver? ¡SIGADIÓ! 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 ¡Gracias!